Quisiera saber si es verdad lo que un día me dijiste Que por siempre me ibas a amar porque Tú y yo somos uno solo en el mundo Caminando de la mano y yo quisiera traer Fundación Nuestra Tierra presenta Expoferia Internacional del Cacao Talentos al poliedro Cantantes, bailarines, Festival Voz del Cacao Fashion Show, reina del cacao venezolano Rueda de negocios, talleres, conferencias, galardones Y más de 150 stands Expoferia Internacional del Cacao Poliedro de Caracas del 4 al 7 de octubre Sin cacao no hay chocolate ¡Oh, lo, lo, le, andá! ¡Oh, lo, lo, le! ¡Oh, lo, lo, le! ¡Somos vivo del cacao!